¿Qué pasa? ¡Ya te vi! ¡Ahí estás! Ya te vi, ya te vi, ya te vi ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, de poquitos, de poquitos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo! Vamos 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 Ahora, debemos moverlos de ahi Vamonos Ahí se ven putoos ¡Ah!